Muy cuidadoso debe ser con aquellas cosas de gran importancia Mientras más cerca de ti estén, más duro será en dejarlas ¿Cómo explicar la felicidad? La tendrías que experimentar Te hace sentir tan especial, que todo lo llegas a olvidar El mundo se llena de color, que sientes tan vivo y mejor Pequeños milagros que están, probando que todo es real Muy cuidadoso debe ser con aquellas cosas de gran importancia Mientras más cerca de ti estén, más duro será en dejarlas Sabes que al acercarte a algo, más duro es ser de verlo Nunca debes subestimarlo, let's go Hay quienes no logran entender, lo que significa el agradecer Aquellos que están cerca de ti, y que te ayudan sin pedir Habrá quienes piensen que esto es, pura hipocresía lo sabes bien Solo escucha tu interior, y cree en tu corazón Los sueños siempre hay que perseguir, está bien que lo pienses pero no basta Tienes que saber tomar acción, para lograrlo no hay otra opción Retomar el coraje que había en mí, y así otro día podré vivir Nunca voy a subestimarlo, let's go Muy cuidadoso debe ser con aquellas cosas de gran importancia Mientras más cerca de ti estén, más duro será en dejarlas Sabes que al acercarte a algo, más duro es ser de verlo Nunca debes subestimarlo Los sueños siempre hay que perseguir, está bien que lo pienses pero no basta Tienes que saber tomar acción, para lograrlo no hay otra opción Retomar el coraje que había en mí, y así otro día podré vivir Nunca voy a subestimarlo, let's go